El artista dominicano que rompió un jarrón valioso de un escultor disidente chino se declaró no culpable de conducta criminal. Iber Luis habló con su abogado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el abogado del artista Máximo Caminero, acusado de romper un valioso jarrón, estuvo hoy en corte y dijo que su cliente se declaró no culpable y además pidió ser juzgado por un jurado. Máximo Caminero, el artista dominicano que rompió un jarrón del escultor chino Ai Weiwei en el Museo de Arte Pérez, se declaró no culpable de conducta criminal, según informó hoy por escrito su abogado John Deleón. Nosotros pidimos no culpable porque mi cliente no es culpable de los cargos en contra de él y procederemos en la investigación del caso y a ver todas las evidencias que existen relacionadas al caso este. Caminero de 51 años ha pedido disculpas públicas por el hecho. Según informó la policía, Caminero había dicho que rompió el jarrón para protestar por la falta de apoyo a los artistas locales. El cliente mío tiene el apoyo de muchísimos artistas en esta comunidad, mucha gente lo está apoyando porque tiene una trayectoria muy larga en esta comunidad de apoyando a la comunidad, él apoyando a la comunidad. La policía valoró el jarrón en un millón de dólares, pero incluso el propio artista informó de que la cifra era exagerada. El abogado rechazó una oferta de 30 días de cárcel seguidos por tres años de libertad condicional y 50 mil dólares de multa y pidió que su cliente reciba un juicio con jurado. Creo que es un proceso y estamos felices que podemos ahora por lo menos confrontar los cargos en contra de mi cliente. De ser hallado culpable, Caminero podría enfrentar hasta cinco años de prisión. En este momento se encuentra en libertad bajo fianza. Y la próxima audiencia en corte será el 24 de abril. Para América Noticias, les informó Yvette Luez.